Hola, bueno, quiero contaros mi experiencia en el proyecto de co-creación desde la Universidad de Granada, mi asignatura. Mi asignatura que impacto es en el segundo grado de Educación Primaria en la asignatura de Recursos Didácticos y Tecnológicos. Para mí realmente esta experiencia ha significado un trabajo muy activo por parte de los alumnos en el sentido de que para mí la co-creación en este contexto educativo y de esta materia es muy importante a la hora de trabajar con los alumnos en lo que son las prácticas pedagógicas, los seminarios que llevamos donde los alumnos tienen que aprender distintas apps y trabajar de forma colaborativa para crear blogs, crear programas de robótica, tema de Skate Room. Y en nuestro caso, nosotros como lo hemos aplicado, pues hemos hecho una organización siguiendo los 12 grupos de seminarios que tenemos establecidos en las prácticas en mi asignatura y hemos planteado un proyecto cooperativo con Scratch en Educación Primaria. Scratch es una app de robótica para iniciar a los alumnos en Educación Primaria en lo que es la programación y en este caso mi planteamiento a los futuros maestros es elaborar una guía. Es decir, de este trabajo cooperativo, trabajando con creación, establecer y llegarnos a esa guía. Esa guía la hemos establecido trabajando por distintos grupos y cada grupo ha tenido que trabajar y especializarse en una parte de Scratch. En cada uno fue asignado un comando en lo que sería un tipo código o pestaña de las modalidades que tiene Scratch. Lo han estudiado, han visto todas las posibilidades, todas las ventajas, todas las limitaciones y a partir de ahí en un drive que hemos compartido todos los grupos, los 12 grupos, cada grupo estaba formado por 5 o 6 alumnos y conmigo se han ido añadiendo todas esas ideas, sugerencias para que esa guía en un futuro llegue a cualquier otro tipo de maestro o a mis futuros alumnos el año que viene y a través de ella su lectura pueda cada uno perfectamente elaborar su propio proyecto de Scratch. ¿Qué oportunidades nos ha ofrecido? Pues que además de que los alumnos hicieran este trabajo de co-creación juntos para elaborar la guía, también por otro lado cada uno ha hecho su producto final. Cada uno ha presentado un proyecto de Scratch, de robótica, asignado a cada una de las materias del currículum de la educación primaria y también han sido compartidos en este drive para que así el resto de compañeros pudiera ver también las otras opciones o otras formas de trabajar con el mismo programa. Por lo tanto, ha sido muy enriquecedor en ese sentido. ¿Cómo recapacito yo sobre la experiencia? Ha sido divertido, ha sido muy motivador. Ellos no conocían que podían co-crear y crear juntos y de hecho lo hemos visualizado en directo, en el aula, en los momentos que se ha trabajado, cómo ese drive iba creciendo, iba mejorándose. Incluso fuimos más allá y planteamos también al final del drive dos opciones. Es decir, si se me plantea un problema a la hora de hacer mi proyecto y qué grupo me puede solucionar. Por ejemplo, cómo paso de una pantalla a otra o cómo me puedo dar un giro de 360 grados, pues formulaban la pregunta en el drive y el grupo que hubiera trabajado ese comando o otro grupo que en su experiencia lo hubiera sabido conocer de antemano o durante el desarrollo le daba la respuesta. Por tanto, ese drive ha crecido mucho con el tema de la sugerencia de otros grupos y se ha ayudado mutuamente. Enlaces, recursos que también además se han generado además de ese drive, pues lógicamente tenemos fotos de esa experiencia y tenemos el light de cada uno de los grupos de su propio proyecto desarrollado. Por lo tanto, eso nos ha gustado mucho y ellos cuando han pasado a hacer su cuestionario, pues la han valorado como una de las actividades más enriquecedoras que yo veo que lo puedo extrapolar a muchas otras prácticas que también realizó en esta asignatura de recursos tecnológicos. Si es verdad que en el mismo drive se establece un apartado, como yo decía, también para solución de problemas y de dudas y de forma cooperativa, pues ellos han podido participar. Muchos alumnos, incluso en una de las sesiones, pues estaban enfermos y desde casa han podido trabajar. Entonces, les hemos dado otra vez una muestra de cómo nosotros con las tecnologías, estemos en cualquier sitio, podemos también trabajar y lógicamente el objetivo de este proyecto que era la co-creación. Gracias. 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 Gracias.